Tengo aquí bajo el vestido bien escondidito tus besos malditos Mariposas que al alba de regreso a casa se venían conmigo Yo tengo aquí bajo la cama cada madrugada que la deshidimos Tengo tantas cosas y ninguna está en su sitio Tengo aquí dentro de un vaso la primera ola de aquella mañana Tengo en uno de mis ritos el ritmo del tango que siempre bailabas Tengo escrito en un suspiro aquellas palabras que nunca dijimos Tengo tantas cosas y ninguna está en su sitio Después de ti entendí que el tiempo no hace amigos Que corto fue el amor y que largo el olvido Seré tu luz, seré un vistazo, una parola que sentir de pasar Cualquier mariposa, la estrella polar que viene sola y muy solita se va Seré el sabor de un beso en el mar, un viejo proverbio sobre comodidad Seré inmortal porque yo soy tu destino Tengo bajo mi almohada tu fotografía frente a Santa Clara Dice más que mil palabras y yo le contesto que siempre te amaba Yo tengo abierta la ventana porque así se escapa el tiempo sin verte Tengo tantas cosas, tengo todas en mi mente Después de ti entendí que el tiempo no hace amigos Que corto fue el amor y que largo el olvido Seré ese lunar que adorne tu piel, una paloma cerca de donde estés Un golpe de suerte, un café de las tres Alguna mirada que te haga enloquecer Seré la voz, cabeza en el tren Un presentimiento de que todo irá bien Seré inmortal porque yo soy tu destino ¡Gracias! 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 ¡Gracias!